El examen no ha empezado a la hora señalada, o sea, los maestros han concluido en su ejercicio examen a las dos de la tarde y media. Ha habido un gran malestar, muchos maestros, como decían, han tenido que estar sin almorzar, otros sin desayunar, y los han tenido hasta las dos y media porque han empezado a pasar un poco más de las diez de la mañana. Yo no sé, no entiendo cuál ha sido el inconveniente de malestar de estos señores. El ministerio ha aplicado, es importante también previsar a los maestros que nosotros como sindicato no hemos participado ni como levedores, o sea, no los han incluido, ni tampoco como parte del COPARE, ¿no? Entonces es importante, pero a pesar de ello hemos recogido, hemos canalizado el malestar de los maestros y que hoy le vamos a hacer ingresar un documento a la Dirección Regional de Educación cuál va a ser la salida para poder no dejar de desantarado a estos maestros, ¿no? Bueno, hubo denuncias sobre como que se iban a filtrar las respuestas y las claves del examen. ¿Eso se iba a concretar? ¿Hubo alguna denuncia sobre este tema? Mira, en la red se me está publicando en social hoy en la noche, el viernes de la noche, en la dirección regional de educación, la dirección regional de educación están vendiendo, si no nos cuentan, nosotros no tenemos prudas, pero habría que ir ahora a hacer un poco más de investigación, hay algunas supuestas respuestas, haría que comprobar con ello, que es cierto o más cierto de este tema, ¿no? Para preguntar el INE, ¿no? Y que es responsabilidad de parte de la Dirección Regional de Educación, si quizás el INE, haría que también pedir que haya explicación, porque no nos podemos permitir, ¿no? Y sabemos que este examen lo ha aplicado en el INE, ¿no? ¿Cómo está aplicando este examen? Claro. El examen, don Máximo Silva, el examen no ha sido manipulado por la DREL, ¿verdad? Solamente ellos han sido los veedores, ¿no? Así es, así, yo te digo, mira, el examen no ha sido ni siquiera trasladado por la Dirección Regional de Educación, que todo el examen ha sido trasladado por el INE, el INE es el encargado de aplicar, de llevar el examen y también seguro de publicar resultados. Y luego la Dirección Regional de Educación no está como obligadores, pero bueno, es importante que la Dirección Regional de Educación también dé una explicación, porque fue arreglado de que la Dirección Regional de Educación ya había estado manejando alguna cosa. Pero nosotros no están ciertos, habría que verificar, tenemos algunos documentos que han probado, habría que hacer cruce de información, pero sí está probado de que más de 60 maestros mantendrían en 10 examen. Y esto sí es un gran malestar que ha causado estos maestros acá, y a nivel nacional también, en otras regiones ha habido dificultades, y nosotros como Sindicato Nacional General también le va a agregar la documentación respectiva y la queja al Ministerio de Educación, porque el Ministro ha declarado que para él ha sido todo excelente, todo normal y que no había ningún inconveniente, y que no es así. Hoy ya sabemos que en cada una de las regiones ha habido inconvenientes y que un grueso de maestros no han podido en 10 exámenes. Bueno, sí, muy bien. Y las personas, ¿en cuánto tiempo vamos a tener la respuesta, don Máximo Silva? De acuerdo al cronograma, deberían estar publicando el resultado del día 9 de septiembre. Están diciendo demasiado, ¿no? Yo no sé por qué tanto tiempo. Yo creo que la Universidad de Sánchez Carrión toma el examen de admisión y a la tarde están publicando el resultado. No, tranquilamente, debería estar de día, pero de acá estamos hasta el día 9 de septiembre, hablamos un poco más de 10 días, ¿no? Entonces, de ahí hay un malestar y además se debe hacer una prepublicación o lo que dice el Ministro, ¿no? Entonces, acá, demasiado con la tecnología que se tiene, debería ser de un día para otro, de menos bien el resultado. Bueno, muy bien, vamos a estar pendientes de ello. Lo que preocupa es lo que usted ha manifestado, ¿no? Aquellos docentes que no han rendido el examen el día de ayer no podrán participar en el proceso de contrato docente para el año 2015. ¿2016? 2016, perdón, sí, 2016. Y no nos olvidemos que el año 2016, la maestra que va a ser contratada en el acuerdo de la evaluación de desempeño va a ser justificada para el año 2017. Prácticamente le está quitando el derecho a trabajar dos años. Eso es un malestar y creo que como sindicato va a estar muy pendiente de ello. Claro, y aquel estudiante universitario que esté estudiando educación que culmine sus estudios a fin de año, tendrán un año para poder obtener el grado de bachiller y el título profesional, no podrán participar hasta el 2018, ¿no? Hasta el 2017, prácticamente el 2018. O sea, claro, así es. O sea, estamos hablando ya del 2018. O sea, esa también es otra situación que está privando el derecho a esos maestros que están concluyendo y las universidades que puedan sacar sus títulos, ¿no?